Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar una advertencia, esto no es una sugerencia de inversión, tu capital se encuentra en riesgo, no operes nunca con dinero que no estés dispuesto a perder. En la clase de hoy les voy a explicar acerca de esta estrategia de el último beso o de last kiss. Entonces, esta es una estrategia de rompimiento, es decir, operar tras un rompimiento de una zona, ya sea soportes o una zona de resistencias. Más que todo, operar el retroceso de ese rompimiento. Y bueno, pues como es una estrategia de rompimiento, lo primero que tenemos que encontrar es una zona de consolidación. Claro que no necesariamente tiene que ser una zona de consolidación como esta que yo he dibujado acá. Ustedes saben de que yo aquí suelo dibujar cosas más representativas, pero al momento de estarlo aplicando en un gráfico suelen ser cosas diferentes. Entonces, acá es donde ustedes tienen que ir utilizando su imaginación, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ser una zona de consolidación como la que yo he dibujado, sino que podría ser, ustedes ya saben, un canal que sería lo ideal, ¿no? Que se va formando una especie de canal que siempre va respetando zonas máximas y zonas mínimas. También podría ser un hombro cabeza a hombro o un doble suelo o un doble techo. El cual tenemos como referencia una zona muy importante que es el cuello, que vendría siendo la zona más fuerte de ese tipo de figuras chartistas. También podemos utilizar eso. Al ser esta una estrategia de rompimiento, lo que nosotros necesitamos es de que se haya creado una zona de soportes y resistencias fuerte. En este caso, nuestra zona de soportes y resistencias fuertes no necesariamente tiene que tener un cambio de polaridad para poder determinar qué es una zona de soportes y resistencias fuertes. Para este caso, para esta estrategia de último beso, no tiene que necesariamente presentar lo que es un cambio de polaridad. Nada más podría tener dos toques, dos toques de un área. Ustedes saben que ya cuando tiene dos toques de un área ya podemos nosotros trazar una línea de tendencia o una línea de soporte y resistencia horizontal para tratar de trazar lo que vendría siendo una especie de canal, más o menos. Entonces, si tiene dos toques, ya sea dos toques arriba y dos toques abajo, nosotros podemos identificar entonces de que estamos en una zona que ya ha confirmado un soporte y resistencia. Recordemos que existen esas dos formas de confirmación de soportes y resistencias una vez que lo haya tocado, bueno, cuando lo haya tocado dos veces y cuando haya hecho lo que es un cambio de polaridad. Obviamente es más fuerte o podemos confiar un poco más cuando tiene un cambio de polaridad. Sin embargo, para este caso vamos a estar trabajando cuando tiene dos toques. En el caso de que sea un cuello, pues no necesariamente va a tener que tener dos toques, sino que únicamente la va a haber tocado una vez, porque obviamente estamos trabajando eso, estamos trabajando una especie de hombro-cabeza-hombro. Bueno, en el caso de hombro-cabeza-hombro sí toca el cuello dos veces, en el caso del doble techo y el doble suelo simplemente lo toca una vez. Sin embargo, nosotros ya tenemos ahí la pauta de que va a existir un retroceso tras el rompimiento, porque así lo dicta la teoría, ¿no? De esas figuras chartistas especialmente. Bueno, espero no haberlos confundido con esto, y si los he confundido es porque no tienen todavía muy claros los conceptos de figuras chartistas y de zonas de soporte o resistencias. Entonces, los invito a que vayan a ver esas clases respectivas acá en el curso. Bueno, ahora sí, continuamos. Entonces, voy a trabajar de referencia, como les digo, utilizando una zona de consolidación, y ya esto lo extrapolamos a todo lo demás que les dije hace un momento. Primero lo que vamos a hacer es, en el caso de que tenemos una zona de consolidación, dibujar nuestra respectiva cajita. Ustedes se recuerdan que hace mucho tiempo les decía que había que dibujar cajitas en zonas de consolidación que iban a delimitar la zona máxima y mínima de nuestra zona de consolidación. Pero bueno, en este caso no vamos a dibujar una caja, sino que vamos a trazar... Eso no es lo que quería dibujar, lo siento. Vamos a trazar lo que vendría siendo la resistencia y el soporte de nuestra zona. Cuando estamos en una consolidación, yo les digo que operemos en las zonas máximas y mínimas hacia el centro. Es decir, que si estamos en la parte superior, operemos hacia adentro, hacia abajo, cada vez que toque esta zona. Y cuando estamos en la parte inferior, operemos hacia el centro, o sea, hacia arriba, cada vez que toque la parte inferior. Obviamente no es nada más de operar, porque yo lo digo, sino que hay que hacer su respectivo análisis si el precio se ha debilitado cada vez que toca los extremos. Pero eso, como les digo, es un poco más riesgoso. Y tratar de evitar de operar en el centro de la consolidación, porque no sabemos hacia dónde va a estar tirando el precio. Es decir, cuando una vela se encuentra acá en el centro, por ejemplo, como esta, no vamos a tomar aquí una operación a la baja. Sí se puede, sí se presentan las condiciones necesarias. Sin embargo, hay cierto riesgo, porque no sabemos si el precio va a bajar y va a reaccionar muy rápido y va a volver a subir, porque estamos en una consolidación. Entonces, no sabemos cuál de las dos zonas está tirando del precio. Entonces, por eso es más riesgoso operar en el centro, en una zona de consolidación. Bueno, pero como una de las características que nosotros, como buenos traders, debemos de tener es la paciencia, para aplicar esta estrategia del último beso lo que vamos a hacer es esperar. Vamos a esperar pacientemente a que el precio nos muestre un rompimiento, porque la consolidación no va a durar para siempre. Vamos a esperar pacientemente entonces a que el precio nos muestre un rompimiento. Vamos a suponer entonces de que el precio rompe hacia arriba. En este momento, una vela alcista se abre y el precio termina rompiendo hasta arriba. Entonces, aquí suele ocurrir el primer problema que muchos traders cometen, o el primer error que los lleva a perder dinero, y es que tras el rompimiento meten una operación al alza. Sin analizar, simplemente ven que la vela rompió y hacen una operación automáticamente al alza, esperanzados de que el precio va a seguir subiendo. Y, oh, grave error, ¿no? Pues muchos hemos caído en esas trampas del mercado, y lo que ocurre es que es nada más un rompimiento falso, y el precio puede volver a regresar nuevamente a la zona de consolidación. Entonces, terminaremos perdiendo nuestra operación, porque creíamos que el precio al romper iba a continuar subiendo, pero no, simplemente es un rompimiento falso, el precio todavía no tenía la fuerza necesaria como para romper, y hubo una especie de engaño del mercado, y pues nosotros hemos sido engañados y el precio vuelve. Entonces, ese sería el primer error que suelen cometer, o que solemos cometer a veces, ¿no? Adelantarnos a la operación, cuando todavía no hay información necesaria, simplemente porque hemos visto que ha roto una zona. Entonces, esta estrategia del último beso, por decirlo así, lo que nos ayuda es como que a filtrar este tipo de rompimientos falsos, ¿no? ¿En qué consiste entonces? Tras un rompimiento, nosotros seguimos esperando, no tomamos una operación al alza, sino que seguimos esperando. Tras un rompimiento, vamos a seguir esperando. Y vamos a esperar a que el precio vuelva a tocar la zona, ¿sí? La zona que ha roto en este momento. ¿Qué ocurre cuando el precio vuelve a tocar esa zona? Vamos a imaginar de que esta vela regresa, y toca nuestra zona, que en un principio era una resistencia, y que al ser una resistencia, impedía de que el precio rompiera, ahora el precio vuelve a esa zona y la respeta. ¿Qué es lo que ocurre con esa zona? Si ustedes se recuerdan, aquí en un principio, esta era una resistencia, pues, medio fuerte, ¿no? Porque ya presentaba los dos toques del precio, ¿no? Y después se crea lo que vendría siendo un cambio de polaridad, porque ahora está respetando esa zona. No nos hemos adelantado al trade, ni siquiera hemos entrado en una operación al alza cuando la vela venía hacia abajo, porque esa es otra de las cosas, de los errores bastante comunes que se suelen cometer. Vemos de que la vela empieza a bajar, y metemos una operación al alza en este punto, y al final la vela termina bajando. ¿Por qué? Porque nos estamos adelantando. ¿Se puede hacer ese tipo de operaciones? Sí, sí se puede hacer, pero requiere más experiencia, requiere más práctica, y que conozcamos de que el momento de que el precio empieza a bajar en esta vela, empieza a perder fuerza, entonces ahí tomamos nuestra operación al alza. No les estoy diciendo que lo hagan, simplemente les estoy diciendo que sí se puede, que algunas veces tal vez me vean a mí haciendo ese tipo de operaciones, pero requiere más conocimiento, ¿sí? Entonces, lo mejor es continuar esperando, con mucha paciencia, ¿no? Entonces, esperamos a que el precio vuelva y respete esta zona, porque, como les digo, puede ser de que sea un rompimiento falso y vuelva a consolidar nuevamente. Entonces, una vez esta vela roja ha respetado esta zona, que antes era una resistencia, y ahora pasa a ser un soporte, ya tenemos el cambio de polaridad. ¿Y qué quiere decir que tenemos el cambio de polaridad? Que ahora se ha confirmado de que esta zona es más fuerte todavía, ¿no? Porque ya se presentó el cambio de polaridad, aparte de los dos toques. ¿Ahora qué hacemos? ¿Será que entramos directamente al alza en la siguiente vela? No, todavía no entramos al alza en la siguiente vela. ¿Por qué razón? Pues porque ya les dije, existen trampas del mercado, existen engaños del mercado y nosotros no nos vamos a adelantar al mercado. Sí podemos tomar una operación al alza si tienen la experiencia, si ya han visto de que esta vela bajó con menos fuerza, que no puede seguir empujando hacia abajo y que la siguiente vela tampoco puede seguir empujando, entonces ahí sí tomamos una operación al alza. Pero, para aplicar esa estrategia, o sea, aplicar bien bien esa estrategia, no hacemos eso, no operamos al alza en la siguiente vela, sino que esperamos. ¿Y qué vamos a esperar? Se preguntarán ustedes. ¿Vamos a esperar a que se cree una vela de decisión alcista o un patrón de cambio de tendencia? ¿A qué me refiero con un patrón de cambio de tendencia? Pues, por ejemplo, de que aquí el precio podría seguir empujándose abajo un poco más y crear algo más o menos así. Por eso les digo de que no debemos de tomar una operación al alza directamente en la siguiente vela si no tenemos la información necesaria. Y después de eso, puede ser de que una vela se rompa de esta forma. Entonces, ahí que se está formando una especie de estrella de la mañana. Obviamente, aquí simplemente he abarcado dos velas. Nosotros podríamos encontrar otro tipo de mercados. Voy a modificar esta imagen para que puedan verlo mejor. Permítame. Ahora sí he tratado de dibujar algo mejor el retroceso, ya que muchas veces nos podemos encontrar con algo así, de que la siguiente vela no continúa subiendo, pero después sí continúa subiendo y nosotros podemos decir esperanzadamente que vamos a seguir operando al alza. Pero recuerden, para aplicar esta estrategia necesitan paciencia y esperar a que el precio regrese nuevamente a testear la zona. Y una vez testeada y respetada, ocurre lo que les dije hace un momento de que se crea el cambio de polaridad. Y después, ¿qué esperamos? Lo que les digo, que se presente una vela de decisión o una figura, o perdón, un patrón de velas específicamente que nos esté indicando a nosotros la reversión. ¿Cómo vendría siendo una estrella de la mañana? ¿Cómo vendría siendo un patrón envolvente? ¿Cómo vendría siendo un pinbar? Etcétera. Así, cualquier tipo de patrón de velas que nos esté indicando la reversión del precio. Entonces, en este caso nosotros podríamos encontrar por ejemplo una envolvente que también es una vela de decisión porque no presenta muchas mechas y presenta un cuerpo bastante grande. Ya saben, una marubosa es una vela de decisión que nos va a indicar a nosotros la reversión del precio y ya podemos operar tranquilamente al alza. ¿Sí? Porque ya se ha confirmado que esta zona, aparte de ser una zona fuerte, se confirmó el cambio de polaridad y también tenemos la confluencia de lo que vendría siendo un patrón de velas que nos está indicando, que ahí sí ya nos está dando todas las indicaciones de que podemos operar al alza. Así sería entonces cómo vamos a aplicar nosotros esa estrategia de las keys o el último beso. Igual lo mismo a la baja, ¿sí? Vamos a explicarlo nada más con pocas velas a la baja. Vamos a imaginar entonces de que después de esto el precio siguió bajando, o sea, no rompió hacia arriba, sino que el precio siguió bajando. Esto suele ocurrir a veces de que vemos así y al final rompe, el precio sigue bajando. Quizá aquí sí la siguiente vela bajó un poco más y acá decimos oh no, ¿por qué no operar la baja tras este rompimiento? Pues está bien, no se preocupen. ¿Por qué razón? Porque si tienen paciencia van a esperar a que se cree este patrón del último beso. Entonces, después de eso vamos a ir viendo de que el precio se regresa, ¿sí? De que el precio se regresa y posterior a eso respeta esta zona y ya podemos ver algo así, ¿no? En este caso estaríamos viendo el patrón de estrella de la tarde, entonces vemos el rompimiento, el retroceso, respeta la zona, como ya tiene aquí sus respectivos uno, dos, tres toques, un rompimiento y un cambio de polaridad, ahora ya está más confirmado y encima de eso pues nos presenta un patrón de velas que en este caso vendría siendo la estrella de la tarde y ya podemos operar perfectamente a la baja. Obviamente esto no quiere decir que vamos a ganar ciento por ciento, siempre existen riesgos y por eso siempre tenemos que tener, nosotros siempre tenemos que estar atentos a lo que está ocurriendo en el mercado, a la fuerza de las velas, a que si aquí abajo hay otra zona muy fuerte, por ejemplo, y que eso podría hacer de que el precio siga empujando, siempre tenemos que estar atentos a todo eso, no nada más es de operar porque si no, sino que tenemos que estar atentos a todo el contexto, porque muchas veces, por ejemplo, aquí podría haber una zona muy muy fuerte, vamos a dibujarla como de color amarillo, aquí podría haber, que esa zona es muy grande, vamos a hacerla más pequeñita, aquí podría haber una zona muy fuerte y este nada más podría ser un rompimiento falso de esa zona y el precio podría seguir empujando hacia arriba en lugar de que se complete el patrón de estrella de la tarde, entonces tenemos que tener muy en cuenta todo el contexto, nada más es de operar, eso se los digo porque si no van a creer que es nada más así de fácil de encontrar las cosas, sino que tenemos que saber leer toda la estructura del mercado. Muy bien, entonces esto sería de cómo podríamos nosotros operar a la baja. como recomendaciones que les podría dar es de que tras un rompimiento y el ejemplo lo voy a seguir haciendo la alza, de que tras un rompimiento nosotros podríamos esperar el respectivo retroceso, pero qué pasa si la vela cierra por debajo de nuestra zona de soporte, en este caso, que antes era una resistencia pero ahora vendría siendo una zona de soporte, qué pasa, será que vamos a operar a la alza, no, no vamos a operar a la alza y si se da por ejemplo acá una vela débil, vamos a operar a la alza, no, no vamos a operar a la alza, ¿por qué razón? porque el precio no respetó esta zona, la rompió y está trabajando debajo, o sea, está trabajando nuevamente en la zona de consolidación. Incluso vemos algo así y aquí una envolvente, pues no operamos a la alza porque ni siquiera ha regresado a la zona, no estaba respetando la zona, está debajo de la zona y después de eso si aquí operamos a la alza podría ser de que el precio vuelva nuevamente a la consolidación. Perdón ahí por el disparejo tamaño de las velas pero es solamente representación, ¿no? Bueno, entonces esa sería una de las recomendaciones, no operamos el último beso si no está respetando la zona que debería de respetar porque es nuestra referencia, nuestra referencia es la zona de soportes y resistencias y no la está respetando pues no está cumpliendo con los parámetros para llevar a cabo esta estrategia y otra de las cosas que les tengo que decir es de que no siempre un rompimiento quiere decir que va a existir un last kiss no siempre que se crea un rompimiento quiere decir que el precio va a regresar y va a ser un último beso no siempre va a ocurrir eso muchas veces se da el rompimiento y el precio sigue subiendo y adiós oportunidad pero como les digo la paciencia la paciencia traders paga entonces si no se da pues no importa ya se va a consolidar nuevamente el precio y vamos a tener nuevamente la oportunidad si no se da no importa pero casi siempre que se da un último beso es decir cada vez que casi siempre cuando hay un rompimiento y un último beso si podemos aprovechar la oportunidad también van a haber ocasiones en las cuales se va a dar el rompimiento se va a dar el último beso pero no se va a dar ningún patrón de velas y no vamos a poder aprovechar la oportunidad y no pasa nada no se desesperen no es el único trade que ustedes pudieron haber tomado no van a haber más oportunidades y si no las hay el día que ustedes estén analizando las va a haber el siguiente día no se desesperen porque la desesperación es una de las causas principales de las cuales nosotros terminamos quemando nuestras cuentas así que no se desesperen y mucha paciencia bueno espero que la explicación haya estado clara espero que hayan comprendido y si no ya saben déjenlo en los comentarios y si quedan dudas pues yo puedo hacer un vídeo reforzando el tema pero como siempre antes de terminar el vídeo vamos a ir a nuestro gráfico a buscar un par de ejemplitos de cómo podemos encontrar The Last Kiss en un gráfico real así que vamos a ello muy bien pues vean nada más al abrir el gráfico puedo decirles que aquí tenemos una especie de doble suelo perdón de doble techo vamos a ver observen es una especie les digo porque cuesta un poco identificarlo para el ojo inexperto aquí lo tenemos el doble el doble techo entonces vamos a utilizar el color amarillo vamos a ver si se puede observar bien si aquí se mira bien acá tendremos nosotros lo que es el cuello aquí tenemos lo que es el cuello y acá tenemos The Last Kiss el último beso en esta zona aquí tenemos el retroceso del precio si ven tras el rompimiento tenemos el retroceso del precio vean cómo respeta la zona es decir el retroceso no se da inmediatamente para las personas que ya han visto cómo operar esta figura de chartista pues aquí podemos haber aprovechado algunos patrones de velas para operar a continuidad también pudimos haber aprovechado el retroceso del precio sabiendo el precio objetivo y pues ahora vamos a poder aprovechar el pullback hacia el cuello utilizando la estrategia de Velasquez entonces como ven esta vela de acá esta pequeña este pequeño doji lápida o pin barbajista o así pin barbajista como quieran decirle este pequeño doji de aquí nos muestra ya la debilidad del precio y la siguiente vela nos viene mostrando a nosotros lo que vendría siendo un patrón de estrella de la mañana perdón de estrella de la tarde para operar la reversión y meter una operación en esta gran vela roja entonces ese sería el primer ejemplo de cómo nosotros podemos operar un Laskis aplicado a lo que vendría siendo un doble techo igual para un doble suelo muy bien retrocediendo un poco más acá he observado por ejemplo lo que les dije yo de las fallas de que podemos encontrar una falla por acá por ejemplo si ustedes trazan aquí si ustedes trazan esta zona porque ustedes dicen aquí hay una consolidación muy bien el rompimiento de la consolidación perfecto ya rompió el precio ahora voy a esperar un retroceso del precio acá retrocede el precio muy bien retrocedió el precio después tenemos una especie de martillo una especie de martillo y nosotros podemos decir ok vean esta gran mecha el precio está respetando no, no está respetando esta gran mecha nos está mostrando fuerza alcista si el precio nos está mostrando aquí de que tiene fuerza alcista y de que está pretendiendo regresar a la consolidación entonces acá lo que no vamos a hacer es meter una operación a la baja tras este martillo claro que no vamos a hacer eso ¿por qué? porque en primer lugar no nos ha confirmado ningún patrón de velas o sea ya saben lo que deberíamos de haber esperado nosotros acá era que apareciera una vela bajista con decisión para decirnos que continuáramos operando a la baja pero en este caso no, no aparece eso sino que es un martillo y si seguimos esperando veamos de que el precio efectivamente regresa a la consolidación y ya después de eso vuelve nuevamente a romper si ya con suficiente decisión esa línea no quería que quede ahí sino que quiero que quede por acá vuelve a romper con suficiente decisión y ya vemos que más adelante es hasta donde el precio empieza a respetar vemos aquí indecisión pero no operamos ahí ¿por qué razón? porque todavía no se ha presentado el patrón de velas que nos está indicando reversión vemos aquí todavía no se presenta vemos acá aquí todavía no se presenta vemos aquí en esta vela aquí sí ya se presenta más todavía un patrón de reversión pero si estamos inseguros todavía no operamos y es hasta la siguiente vela perdón es hasta la siguiente vela en la cual nosotros ya nos empieza a dar el indicio de que se ha formado aquí lo que viene siendo una estrella de la mañana y podemos operar en esta vela o sea meter la operación a la apertura de esta vela y operar a la baja ya saben que aquí todo esto por sumatoria de velas es por eso que les enseñé sumatoria de velas que es una clase importante y muchos me dicen entonces es lo mismo que cambiar el time de más cinco minutos eso no sirve claro que no no es lo mismo tienes que saber utilizar las herramientas que les voy explicando entonces acá para utilizar sumatoria de velas pues simplemente sumamos esto de aquí y vendríamos teniendo algo así en grande qué fea quedó esa vendríamos teniendo aquí la apertura de esta vela es acá y el cierre es acá vean incluso es un doji lo que tendríamos y una gran mecha de acá hacia acá más o menos ahora sí quedó más rectecito tendríamos una estrella de perdón perdón tendríamos lo que vendría siendo un patrón de doji lápida sí vendría siendo un patrón de doji lápida lo siento repetir tanto esto se me olvida entonces al tener ese patrón ya decimos ok acá por sumatoria de vela se da un doji lápida tenemos la vela de confirmación que nos viene indicando nosotros fuerza bajista y ya operamos a la baja entonces ven como filtramos esta operación de aquí porque ahí hubiera sido perdedora y la seguimos hasta que el precio termina de romper lo que vendría siendo la consolidación en este segundo retroceso o sea en este segundo rompimiento perdón tras el segundo retroceso y hacer una operación a la baja ganadora entonces como les digo tres la paciencia paga tengan mucha mucha paciencia al esperar y operar cosas que ustedes conozcan obviamente no van a ir a operar esto en real primero practiquen las dos practicaditas en demo y ya cuando ustedes pues estén conscientes de que saben más o menos manejarlo y encontrar buenos puntos pues se van a operarlo a real obviamente bueno entonces eso sería todo entonces aquí aprovechado para decirles un buen ejemplo de un doble de un doble techo y ahora un ejemplo de cómo filtramos y de cómo esperamos a que se dé el momento indicado ya ven que de la teoría de los dibujitos que tenía en la presentación a pasar ya a la práctica ya cambia bastante el asunto pero pues con imaginación y con un buen ojo es decir con un buen ojo y buena práctica podemos nosotros encontrar buenas oportunidades entonces tres esto es todo como les digo siempre si tienen alguna duda déjenme en los comentarios yo les voy a estar contestando y si no les ha quedado del todo claro pues no se preocupen déjenlo y en un futuro estaré haciendo un video de retroalimentación explicando más detalles al respecto bueno tres cuídense nos seguimos viendo en el video Gracias por ver el video.